En Piura las clases comenzarán el 21 de marzo. El inicio del año escolar fue reprogramado a consecuencia de las fuertes lluvias que dañaron varios colegios en la región. Bueno, mientras que en Lambayeque más de 10 casaríos quedaron aislados y varias hectáreas de cultivo fueron afectadas debido a la caída de huaicos. Veamos esta nota regional. El director regional de educación de Piura, Pedro Pereche, anunció la reprogramación del inicio del año escolar debido a las lluvias que afectaron a varias instituciones educativas. Las clases empezarán este 21 de marzo. Bueno, las labores educativas se van a iniciar el día 21 de marzo. Tenemos todavía algunos elementos que consideramos que son un riesgo para la comunidad educativa como son árboles frondosos en las calles. Seguimos evacuando agua, van a haber rellenos en las escuelas. Además se dio a conocer que se modificará el calendario del año escolar con la finalidad de cumplir con las horas efectivas de clases. Esta decisión busca salvaguardar la salud e integridad de los escolares en más de 6.000 escuelas de la región.